Música Esto es chico, esto que he hecho primero, esto es hilo, y esto son manizuelas, que se coge así, así, y se hacía nueve cuerdas. Estos son nueve cuerdas, nueve, y se hacían así y nueve, y eso ya se juntaban seis ataitas y era la manizuela. Sueltas, las nueve eran la soga sola, y luego cuando se juntaban seis ataitas, pues eran las manizuelas que se llamaban. Música Pues tendría yo unos diez añitos o once años, jovencita también hermosa, era. Y estábamos toda la calle, no era yo sola. Todas las mujeres que estábamos en la calle íbamos acá, haciendo esparto por la calle, todas en cuadrilla, la verdad que llegaba antes a otra esquina. Así los hemos estado en los años. Hasta que no eran mayores, no había otra cosa. Lo cocíamos en una lata, y luego pillamos paso, lo cocíamos, lo machacábamos, y luego lo vendíamos, pamelones, para las uvas, para todo eso, las madercillas que hacíamos, ataderos, y todas esas cosas hermosas. Hemos trabajado mucho en esas cosas. Yo he ido a vender mucho de esto. Pues me decía, mi madre, a la vete a vender, que nos hace falta para comer. Y me iba a vender en Calas Casas, en Calos Arcolados, en Calasita Paula Navarro, me decían, ya viene la chiquitita, a vendelas. Y iba a vender yo, por las calles. Las pequeñas eran las que íbamos a vender, para llevar el dinero a madre y poder comer. Ese ha sido el proceso del esparto, de mucho trabajar y de mucho sufrir. Se madrugaba para machacar, y ese ha sido el trabajo muy duro para, en aquella época, para nosotros. Estos serones, que se llaman, lo utilizaban para sacar la tierra de los pozos, y en muchas cosas, los albañiles para el techo. Saber tanto, y dices, que esto ya era tiempos de antes de los romanos. Y bueno, es un lujo, me encanta. Y me encantan sus gentes también, son maravillosos. Estoy muy agradecida con la comunidad espartera, porque bueno, llevo muy poquito tiempo, unos siete u ocho meses, aprendiendo. Y bueno, a mí lo que me interesa, sobre todo, es el corro espartero, ¿no? Que al final es una forma de aprendizaje horizontal. Construimos entre todas, un tejido común. Con las esparteritas no hay quien se meta, porque tiene las patas de la puerta, anda atrás de la puerta, atrás de la puerta, con las esparteritas no hay quien se meta. ¡Ah! 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 ¡Ah!